Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. ¡Bienvenidos! Sombrillito de semana, ya miércoles para todos ustedes, compartiendo este hermoso foro con todos ustedes, público. Y bueno, como siempre, tratando de temas que son de su interés, ustedes nos van diciendo, nos van contando las historias, las desarrollamos y aprendemos todos, porque de eso se trata, de aprender lo que sí, lo que no y lo que podemos hacer en ciertas situaciones de nuestra vida. Y ahora que está tan de moda, se puso tan de moda, lo que existe desde hace muchísimos años, que es el bullying, les vamos a compartir una historia que trata de Marisol. Chequen las edades, ¿eh? Apenas tiene 11 años de edad la hija de Marisol. Y ella dice, Marisol, que es víctima de bullying por parte de otra amiguita, que se llama Luna, que también tiene 11 años de edad. Esto ni los maestros y el padre de la jovencita pueden hacer absolutamente nada para detenerla. Y hablando del bullying, tenemos unos datos. ¿Es bullying o acoso? Uno de los principales problemas que enfrentamos en la sociedad, no solamente en niños y adolescentes, sino de todas las edades. En el mundo entero, sabemos que para algunos no son más que bromas pesadas. La realidad es que si se descontrolan ese tipo de bromitas pesadas, pueden terminar en tragedia. Si nuestro tema de hoy es la amiga de mi hija, pues le hace bullying. Y Marisol dice esto, ¿no? Que viene a exigirle a su vecino que controle a su hija Luna porque cada vez son más fuertes las agresiones que recibe Jimena y teme que este problema se salga de control. ¿Les parece si compartimos y conocemos su historia? Adelante. Vengo a ponerle un alto a Luna. Le hace mucho acoso a mi hija. Se quiso pasar por su amiga cuando no lo es. Mi hija es una buena niña. Tiene buenas calificaciones. No sé cómo es posible de que Jimena la esté culpando de que la golpea. La que era mi amiga está tratando de meterme en problemas. Dice que le hago bullying y no es cierto. Me gustaría que Luna dijera la verdad. Estoy cansa de sus abusos. Ya no me pienso dejar. Bueno, pues, bienvenida, Marisol. Hola, Rocío. Estás aquí para denunciar bullying o acoso contra tu hija Jimena de 11 años de edad. Así es, Rocío. Bueno, pues mira, tenemos una especialista precisamente en psicología infantil, que es Adriana Guerra. Bienvenida, Adriana. Gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Y un súper abogado, que es nuestro abogado de casa, Mario Herrera. Gracias por estar aquí, como siempre, Mario. Y bueno, qué fuerte. Esto del bullying siempre ha existido. Sí. Nada más que nos defendíamos diferente, ¿no? O simplemente como que no metíamos mucho a los papás. Pues yo no sé, ahorita lo vamos a consultar con Adriana, si te parece, porque yo no sé si esto o se puso algo más violento o si como sociedad lo hemos como acrecentado, ¿no? O sea, como que le damos demasiada importancia. No lo sé. Ahorita lo vamos a desarrollar. Pero bueno, el punto es que tu hija Jimena sé que ha llegado golpeada en dos ocasiones. Así es. Uniforme roto, mechones de cabello, digo, sí se están manchando muy feo los chavos, la verdad. Ya no quería ir a la escuela, llora todo el tiempo. Sí, o sea, la verdad. ¿Qué pasa? Ha llegado al punto de, pues yo la he visto como un tipo de presión, porque al grado de que ella ya no me quería ir a la escuela. ¿Dijiste depresión o de depresión? Depresión. Depresión. Así es. Porque, o sea, ya no quería ir, no se quería levantar, siempre con pretexto de que se sentía muy mal. Una ocasión le digo, ¿qué tienes? O sea, a mí me asustó, me alertó, pensar que en la escuela algún profesor se estuviera por pasando, porque dije, o sea, ¿cómo de la noche a la mañana ya no quiere ir? ¿Tienes buena comunicación con ella? Sí, yo, sí, yo, este, pues regularmente yo trabajo mucho, Rocío, pero yo trato de, pues, de estar ahí, preguntarle, hija, ¿qué tienes? O sea, ¿se tienen confianza? ¿Cómo te fue? ¿Así es? Sí. O hasta donde yo creí, pues así, así estaban las cosas. ¿Por qué? Pero ahorita yo ya estoy muy, muy, tengo mucha impotencia, yo ya no sé qué hacer. Ajá. Realmente, todo lo que ha pasado de su depresión, de que el estómago, que la cabeza. ¿Qué le pasa en el estómago? Sí, me decía primero al principio, hace ocho meses cuando empezó. Ah, que se sentía mal de la panza para no ir a la escuela. Sí, con tal de no ir a la escuela, exactamente. Ok. Que no encontraba el libro, donde tenía que entregar tarea, y después que el dolor de cabeza, pero fue constante y dije, esto ya no es normal, pues yo conozco a mi hija. A ver, vamos a parar ahí, un paréntesis ahí. Adriana, este tipo de sintomatología pudiera hasta existir, ¿no? O sea, víctima del estrés, digo, a cualquiera nos puede doler la cabeza. Ahora, en una cuestión emocional, pues ¿dónde se arroja? En el estómago, ¿cierto? O sea que también estaba diciendo como medio verdades, Jimena. Así es. ¿Verdad? Muchas veces estas manifestaciones las tomamos como pretextos, pero la realidad es que todo lo que manifestamos corporalmente tiene un componente emocional siempre. Entonces, haya sido por un pretexto en un inicio o no, algo está pasando y es importante atenderlo. Ahora, mi pregunta al inicio. El bullying, sabemos que es de toda la vida y en mi caso en específico, cuando esto existía, los papás decían, arreglense entre ustedes, no nos metan a los adultos y realmente lo arreglábamos y se nos pasaba muy rápido, ¿no? Y no era tan violento. ¿Se ha vuelto realmente más violento el tema o será que le estamos dando demasiada importancia a nosotros? ¿Estamos como magnificando este tipo de problemáticas o no? La realidad es que, como bien dices, siempre ha existido el bullying, pero es real que actualmente hay otros niveles, ¿no? Como que escala, porque hay mucha información y tienen nuevos alcances por otros medios. Entonces, sí es cierto que en la actualidad estamos viendo generaciones más abandonadas, con más desequilibrio a la hora de comunicarse, la identificación con sus pares está siendo más compleja y esto hace que la situación sea grave. Ok, ahora, pues no podemos decir que sea ilegal que tú vayas a trabajar y que tenga que Jimena de pronto quedarse al cuidado. ¿De quién se queda al cuidado, Jimena? Mi mamá es la que me hace el favor de cuidármela, sí. O sea, es normal que una mamá o un papá Mario tenga que salir a trabajar porque si no, entonces, ¿dónde está la comida, no? Sí, como en cualquier familia que quedan los hijos a cargo de los abuelos por un tiempo, por una temporalidad para su cuidado. Así es. Ahora, tú eres trabajadora del hogar. Sí. ¿Y sales todos los días? Todos los días tengo que trabajar para sustentar mi casa. Yo pago renta, tengo otra niña de cinco años, las dos van a la escuela. ¿Tienes pareja? No. ¿Eres madre soltera? Así es, Rocío. Yo no me puedo dar ese lujo, ahora sí que... ¿Ninguno del papá de tus hijas te da manutención? No, no, o sea, de hecho no los veo a ninguno de los dos. No, una cosa es que no los veas, otra cosa es que se hagan cargo. No, no, ninguno de los dos, Rocío. ¿Nunca les ha solicitado la pensión alimenticia? No, no, honestamente no. Y pues ahora sí que si yo puedo con ese gasto, con ser su mamá y al final del día el papá de Jimena, pues digamos que se desapareció, era al principio de andarlo buscando. Oye, pero es que, a ver, eso de que, no, 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 yo soy mucha mujer, yo puedo. No es correcto, no, Mario, porque además estaríamos quitándole los derechos a nuestros hijos y la obligación de la manutención a los padres. Sí, como se debe de demostrar, los tiempos han cambiado y no se trata de este orgullo entre los padres o del no quiero verte o se me desapareció. Son los derechos de los niños que tienen derecho a tener alimentos, vivienda, casa, para que ellos puedan desarrollarse correctamente. En el momento en el que decimos, yo ya no lo veo o no quiero buscarlo, porque al final la autoridad es la encargada de buscar a estos padres irresponsables, a estos deudores alimentarios, le estamos haciendo un beneficio a nuestros hijos al meterlos a una sociedad de desarrollo. En el momento en el que no tienen el aprovechamiento de los dos padres, los estamos vulnerando. Así es. Ahora, ustedes llegaron a vivir a esa colonia hace apenas un año. Sí, exactamente. Antes de que ustedes llegaran a esa colonia hace un año, Jimena no había sido violentada ni buleada ni nada. No, nunca vivíamos, hemos vivido algo así, la verdad, Rocío. ¿Buena estudiante? Nunca he tenido, sí. ¿Sí? Nunca he tenido ningún problema de que ella acá de escuela o vecinos tenga problemas. De conducta y cosas así, nada. No, mi hija es muy seria. O sea, es una niña muy tranquila. Sí, sí, sí. O sea, de hecho, ella es muy tranquila. Yo la he educado a que respete para que la respeten a ella. Entonces, yo he tratado de darle valores, de platicar mucho con ella y ahora esta situación ya me... ya no sé yo por dónde ir porque yo ya hablé una vez con el señor en la escuela no me hacen caso. ¿Cómo? O sea, ya pusiste el reporte ante las autoridades escolares y no han hecho nada. Yo fui hace... de inicio fui a la escuela a estar tratando de poder entrar para hablar con el director. ¿Hace cuánto empezó esto? Hace ocho meses. O sea, recién llegaron ustedes. Nosotros llegamos al principio y eran muy amigas. O sea, en el ciclo escolar... ¿Ah, Luna y Jiménez eran muy amigas? Sí, eran amigas. O sea, el grado de que Luna iba a mi casa o mi hija iba a casa de su amiguita y pues siempre lo vivían. ¿Y dónde fue que empezó el pleito o se descompuso o se separaron? ¿Qué pasó? La niña esta yo creo que le tiene envidia a mi hija porque según ella tenía muy buenas notas escolares, era la mejor del grupo. 9.6 de Luna. Así es, sí. Y entonces entra mi hija y pues la... la reabasó, la opacó ¿Cuánto, qué promedio tiene tu hija? Mi hija no pasa de 9, 9, 10, o sea... Pero ahí es para que se unan los cerebros, no para que se empiecen a bulear. Y entonces después se empieza con un chico, o sea, con un niño. ¿Quién? Las dos, o sea, primero era amigo de Luna. ¿O sea, les gustó el mismo chavo? Lo conocieron por redes sociales, Rocío, o sea, ni siquiera lo conocen. O sea, físicamente no saben quién es, no va en la escuela. Y a mí eso pues también me da miedo, no sé qué le pueda pasar a mi hija. Por favor, no miedo. O sea, porque pues no conozco, ni sé quién es el tipo que está realmente atrás del computador. Me da más miedo eso que el bullying por sí. ¿O no, Adriana? Sí, muchísimos riesgos ahorita están saliendo a la luz, ¿no? Hay muchas situaciones que a veces minimizamos como adultos, pero que son focos rojos y que vamos a tener que estar muy pendientes de esta situación. Claro, o sea, no sabemos quiénes están atrás de las redes sociales. Exactamente. No sabemos si en verdad, o sea, eso sí, yo he visto que se ha incrementado quizá, ¿no? El envalentonamiento que tienen algunas personas atrás de una máquina. Sí, sí, o sea, realmente cuáles son las intenciones y qué persona es. ¿Cómo sé si no es un viejo, un señor y no es un niño? No, seguramente no ha de ser un niño. Ahora, nunca lo han visto en su vida. No, bueno. ¿Y cómo les gustó? ¿Él subió fotos o cómo empezó la interacción? Era amigo de esta niña, de la vecina de Luna. Y posteriormente... ¿Amigo de redes nada más? Exactamente. ¿No amigo físico? No. Ajá. Bueno, eso es lo que yo sé o lo que en algún momento me comentó mi hija. Se supone que no lo conocen. Entonces, ya después, posteriormente, mi hija empieza a conocerlo, también le manda solicitud. O sea, se lo presentan a través de redes sociales. Así es, ajá, diciéndole que era su vecina y su amiga de la escuela. Ok. Y entonces, este niño empieza a mandarle mensajitos a mi hija. Entonces, ellos empiezan como que más amistad y hace a un lado a Luna. Ok. Y entonces, yo creo que esta chamaca lo que trae es la envidia del niño, de las notas escolares y lo que hace supuesto niño, no sabemos. fíjate nada más. Son niñas que yo llamaría brillantes. Esos promedios no son de cualquier persona. Exactamente. No, estamos hablando de un promedio de 9.6 y 9.9 o 10 cerradito. Brillantes. ¿Y dónde está su inteligencia emocional, pregunto yo, para, pues, caer ahí en una... A lo mejor es mentira que existe el chavo. No sabemos quién esté manejando ese teclado, ¿no? O sea, ¿Rigoberto existe o no existe? Es lo que yo también quisiera saber, Rocío. O sea, yo quisiera... De hecho, mi hija está castigada ahorita, le tuve que quitar el celular porque, pues, yo dije, yo me voy a trabajar y yo no sé qué tanto platique o con este niño. Ajá. Entonces, le tuve que quitar el celular. La castigue porque resulta que ya era su noviecillo y yo no tengo consentimiento de mi hija. ¿Cómo cree? O sea, ¿Rigoberto se hizo novio de Jimena? Eso me dijo el vecino chismoso, el papá de Luna, él me dijo eso. Francisco. Así es. A ver, vamos a hacer pasar a Francisco que es el papá de Luna que es padre soltero. Mira, algo en común contigo. Mi hija es una buena niña, tiene buenas calificaciones. No sé cómo es posible de que Jimena la esté culpando de que la golpea. Siempre anda golpeando a mi hija y siempre anda haciendo sus locuras. no voy a permitir que nadie ni nadie ensucie la reputación de mi hija. Papá soltero. Claro. Y haciendo un trabajo ejemplar en cuestión de pues has sabido guiar a tu hija. Sí. ¿Y dónde crees tú que se descompuso la comunicación o que se descompuso que de pronto tu hija se descarría al igual que la hija de Marisol por un supuesto romance a través de las redes sociales? ¿Sabes qué hacer si tu hijo es víctima de bullying? Sí, claro. Primero detectarlo con las autoridades de su escuela y pues levantar ahí mismo que haya un antecedente. Generalmente el bullying se da en las escuelas. Entonces pues acudir con las autoridades de la escuela y ver por qué motivo están tratando de esa forma. Pues decirle a mi hijo que vaya a la dirección y decirle que está siendo víctima de bullying. Bueno, Francisco, Marisol, estamos aquí pues por sus hijas. ¿Qué creen que suceda con sus hijas, Francisco, con tu hija? Bueno, está resorcio. Yo vengo a aclarar muchas cosas ante mi vecina porque yo... O sea, ya pelearon, ¿no? En lugar de ponerse de acuerdo ¿por qué pelean? Por la situación... no educa a su hija. Pues él va a decir lo mismo de tu hija. O sea, y así se la pueden pasar. Pero el punto es que se tiene que poner de acuerdo. Yo creo que los padres lejos de estar también confrontándose y poniendo este ejemplo o tomar bandos, ¿por qué no unirse en un frente común y aterrizar las ideas y poner a las niñas inclusive en frente y decir, a ver, ustedes fueron amigas. Son niñas inteligentes. Yo estoy muy molesto ante ellas porque yo les abrí la puerta de mi hogar. ¿A quiénes? ¿A Marisol y a Jimena? A Jimena. A Jimena porque más que nada cuando su mamá no podía recogerla, yo iba por ellas. Yo iba por ellas y les invitaba al cine, les invitaba un helado y las invitaba a comer. ¿Es cierto? Sí, pero ese no era motivo para que tu hija entonces se está cobrando lo que le invitabas a mi hija. No, Marisol. No, no, no. Es que realmente tú no estás viendo las circunstancias de las cosas que están pasando. A ver, ¿y tú sí las ves? ¿Cuáles son? ¿Por qué? Porque yo tengo buena comunicación con mi hija. Yo aunque estoy trabajando, yo tengo comunicación con ella. ¿Todo el tiempo? Claro, claro. Porque ella me ha dicho varias veces lo que está pasando con Jimena. ¿Qué pasa? De lo que pasa de que hubo un incidente en su escuela de que fue de lo del... ¿Le cortó el cabello? De que le cortó el cabello. ¿Quién le cortó a quién? Es que si según usted dice que tiene comunicación con su hija, entonces ¿por qué no le dice todo lo que le ha hecho a mi hija? Pues entonces se lo dice porque le dijo que le cortó el cabello, pero a ver, ¿por qué te van a cortar el cabello? ¿Qué excusa dio Luna? No, fue mi hija, no fue mi hija. Fue otra compañera de la escuela. ¿Quién la manda a su hija? No, claro que no. ¿Tu hija la manda? Mi hija no la manda. Pero a ver, Jimena dice que fue Luna. ¿Por qué Jimena diría que fue Luna si no fue Luna? Y no fue Luna. ¿Quién fue? Fue una compañera. ¿Quién? ¿Nombre? Es que esos ya se... Esta Luna ya hizo un grupito con sus amigas en el Salón Rocío que son las que se dedican, son cuatro o cinco chamacas que son un grupito a hacerle atacar a mi hija. Lo que quieren es que se... ¿Cómo van a ser sus amigas? Son amigas de Luna porque desde el primer año se salga de la escuela. Francisco, apelando a tu inteligencia, ¿ok? Son amigas de tu hija de 11 años de edad que están cometiendo pues agresiones contra las demás, en este caso contra Jimena, ¿correcto? Pero Rocío... ¿Tú crees que verdaderamente son amistades que convengan para tu hija? Claro que no, Rocío. Y entonces no son amigas. O sea, si un amigo me va a meter en broncas, Mario, yo no sé hasta dónde la ley le permita a los adolescentes en este caso, niños de 11 años de edad, actuar de esta manera tan violenta, ¿no? O sea, obviamente no los vamos a remitir ante ni el tutelar, ¿no? Todavía no alcanza. La ley nos divide la edad, ¿no? A partir de 12 años pasan a una correccional. Las escuelas tienen una autorización por parte de la SEP en donde ellos deben de ser los principales pues vigilantes de que se lleven con norma los derechos de los niños. Y uno de los derechos de los niños es que todos deben de convivir en paz. Sano desarrollo. Exacto, así es. Y se están coaccionando el libre desarrollo de los niños. Entonces, en el momento en el que un maestro es omiso ante una agresión de otro alumno, comete acción por omisión. Ojo, y sí es para ustedes y padres como ustedes que tienen niñas brillantes, porque hay mentes brillantes que cometen atrocidades que son, recordás, hasta hoy día en todo el mundo. Se pierden en el camino. Pero me vino también a la memoria la violencia física. Mira, Rocío, allá en el zaguán de tu pobre casa dibujaron un puerquito y le pusieron Jimena. En la mesa donde mi hija es su lugar en la escuela le pusieron chamaca puerca. Marisol. O sea, allá eso ha pasado. Marisol, pero ¿tú sabes que eso ha sucedido, Francisco? Sí, pero no. Rocío, ¿cómo dice que no va a ser su hija? Su hija es la que vive ahí en nuestra misma calle, la que sabe dónde vivimos. ¿Cómo van a ser las otras niñas de la escuela si su hija es la que sabe dónde vive mi hija? ¿Tu hija dibuja bien? No. No. No, no, no. ¿Entonces? Yo estoy al 100 con mi hija. Yo he platicado con ella de que debe de respetar a la gente. Cuando dices al 100, incluye la permisión, es decir, si tú sabes que tu hija está actuando mal, ¿tú como padre consentirías que tu hija pudiera llegar a delinquir? No. ¿Ser agresiva? No. ¿Cometa bullying? No. ¿Qué harías? Yo tendría algunos castigos por ella. ¿Cómo cuáles? O sea, ¿tomarías medidas? Sí, claro. ¿Cuáles? Dejarla sin, digamos, sin tele, sin celular, porque tengo buena comunicación con ella. Me ha platicado a mi mamá de que, le ha platicado también a mi mamá de que también lo que ha hecho Jimena. O sea, tiene buena comunicación con mi mamá. ¿Qué le ha hecho Jimena, se supone? Hace 15 días tuvieron un incidente en la escuela, que le platiqué Marisol lo que pasó. ¿Qué pasó Marisol? ¿Te acuerdas Marisol? Lo que pasa es que yo ya, o sea, llegó el punto que yo ya a mi hija, yo me desesperé tanto que nadie escucha, nadie hace nada y yo le dije, ¿sabes qué? Si te hacen, hazles. O sea, te tienes que defender de una forma y no voy a llegar a tal punto. Y entonces, ¿qué pasó? Pues mi hija mojó a esta chamaca, ¿por qué? Porque ella se la pasa molestándola y en montón. Es que es la verdad y esa chamaca siempre busca la manera de estarla molestando. Si no es en la casa, en la colonia, es en la escuela. ¿Te diste cuenta lo que le hizo a mi hija? La mojó, una de cal por las que van de harina. ¿Cuántas le ha hecho tu hija? Pero la suspendieron de la escuela, la tuvieron que suspender. Pues eso debería de pensar tu hija porque mi hija no se va a estar dejando todo el tiempo, lleva ocho meses. Marisol, sinceramente, no estoy de acuerdo contigo. Porque si yo quiero a mi hijo y si yo quiero que mi hijo sea un buen ser humano, yo formarlo, darle las herramientas para que salga adelante y todas estas cosas lindas que tanto nos decimos, yo a mi hijo no le voy a decir, mira, yo ya estoy harta. O sea, el director no me hace caso, los maestros no me hacen caso. ¿Sabes qué? Si te vuelve a hacer algo, tú hazle doble. Pues no. Es que, Rocio, imagínate, un día le dan un mal golpe y ella por estarse dejándome la han zangoloteado en el baño, cuatro o cinco chamacas. Ya no, en ese momento me desesperé. Oye, el término chamaca se me hace como despectivo, perdón por decírtelo, pero son niñas, señoritas no son todavía, creo, pero jovencitas, niñas, ¿no? Pero si tú ya sabes o si Jimena sabe quién te la has zangoloteado, quién, bueno, le metieron en un arrastrón que hasta el uniforme le rompieron. O sea, ya esto se está saliendo, se está saliendo a unos niveles que de verdad tenemos que parar. ¿Quiénes son esas niñas? ¿Y en qué momento, me intriga, esa amistad se convirtió en odio? ¿Y por qué realmente el trasfondo de todo esto realmente es un chavo o hay algo más que no sabemos? ¿A quién acudirías si eres víctima de bullying? Creo que la terapia, la terapia te sirve mucho. Entonces, considero que primero buscar un psicólogo y bueno, ahorita hay muchas asociaciones que te ayudan en ese tema. O sea, las autoridades, ellos me ayudarían a sobrellevar esto, ¿no? O sea, las autoridades igual. Yo no me encargaría de resolver mis problemas a golpes con lo mismo que ellos. bueno, pues no esperemos más, señoras y señores, vamos a hacer pasar a Luna y Jimena o Jimena y Luna para que no se vayan a pelear por eso también, ¿no? A ver. La que era mi amiga está tratando de meterme en problemas. Dice que le hago bullying y no es cierto. Quiero que deje de estar de chillona y asuma su responsabilidad. El que la hace, la paga, por eso a ella la molestan. Me gustaría que Luna dijera la verdad. Estoy cansada de sus insultos, ya no me pienso dejar y si ella me insulta o me agrede, eso mismo recibirá. Estoy cansada de que todos le creen. Nadie me cree porque no tengo pruebas, porque todos están a su favor. Estoy cansada de que no asuma las consecuencias y no diga la verdad. La niña se hace la santa cuando está con su papá o con mi mamá y en la escuela también, nada más cuando se descuida. Me hace algo. Bienvenidas. Ximena y Luna. Lenguaje corporal. ¿De qué me defiendo, Ximena? Del bullying, porque luna hace ocho meses me empezó a hacer bullying. Ella y otras cuatro amigas. Me acuerdo bien cuando empezó, me empezaron a escupir. Yo no sabía por qué. Iba a mi casa y me rayaba las puertas. Estoy segura que era ella porque es la única que sabe dónde vive. Sí, sí, sí. Pues su prueba es su palabra, ¿no? Y yo tengo que creer en su palabra y en la de tu hija. Ahorita voy con tu hija. Francisco, si me lo permites. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. Me estresa verte con las manitas cerradas. Aquí. No, mi vida. Simplemente no tienes de qué defenderte aquí. No tienes absolutamente nada de qué defenderte. Puedes estar bien tranquila. Las queremos ayudar, no solamente a ustedes, a sus papás. Nadie te va a hacer daño. ¿Sí? ¿Puedes confiar un poquito? Sí. Gracias. Después, te empezaron a escupir. Sí. ¿Y tú se lo dijiste a tu mami? No, porque ella trabajaba. Hace cinco meses le dije que me cambiara de escuela y no lo hizo. Pero no sabía los motivos. Sí, porque ese día llegué con el uniforme roto, le dije lo que estaba pasando y le dije que ya no quería más estar ahí. ¿Qué pasó esa vez que llegaste con tu uniforme rasgado o roto? Yo iba a ir al baño y Luna me empezó a jalar el uniforme y me lo empezó a cortar con unas tijeras. Ella y otra compañera que se llama Renata y yo nada más le dije que por qué hacía eso y me puso a llorar. Yo ese día llegué y le dije a mi mamá y le dije que me cambiara de escuela y no lo hizo. Y mi mamá me dice que está preocupada por mí pero yo no le creo nada porque... Sí, sí, está preocupada. ¿Por qué? Porque hace cinco meses le dije que me cambiara y si lo hubiera hecho se me hubiera demostrado cuánto está preocupada. Mi vida, basta con verte, basta con haberte visto sentarte como para que cualquiera nos demos cuenta, mi vida, lo que estás sufriendo. ¿Me pasan los pañuelitos, Hilario? Basta con eso. Ahora, no se vale que ni Jimena ni nadie vivan este tipo de estrés. ¿Qué está pasando, Luna? O sea, ¿en qué momento ustedes eran tan cuatas, tan amigas? O sea, tienen muy buenos promedios, son inteligentes. ¿Qué les pasó por la cabeza? No me digas que un chavo. No fue eso, Rocío. ¿Qué fue? Yo a ese niño... ¿O qué es? Es un niño. Ella se empezó a meter y cuando este niño me mandó mensaje y me dijo, ya soy novio de tu amiga y yo solo me quedé sorprendida, pero ella se empezó a alejar por ese niño. Oye, ella se empezó a alejar de mí y la verdad fue muy molestia porque éramos muy buenas amigas para que se alejara por una tontería. ¿Tú le empezaste a abolir por eso? ¿Tú le empezaste a acosar? Es que ella empezó con el... ¿Es tu novio? Sí. ¿Tú empezaste? Sí, es tu novio. Actualmente es tu novio. Sí. ¿Lo conoces físicamente? Sí. ¿Lo sabe tu mamá? No. ¿Se está enterando? Sí. ¿Por qué? Me habías dicho que no. ¿No confías en ella? No, sí, confío mucho. Pero... Y el tono es correcto, mi vida. Tratamos de solucionar. No hay que reprochar. ¿No? A ver, entonces, ¿tú tomaste en cuenta que ese niño le gustaba antes a Luna? Es que ya no me había dicho nada. Solamente me había contado de él. Sí, te dije. Pero nunca me dijo que le gustaba ni que se estaban conociendo. Dice que sí te dijo. No me dijo. Y ya después él me dijo que él había dicho. ¿Y tú cómo sabes si es que no lo conoces? Porque yo le tengo la confianza a mi hija. Ella me platica todo, Rocío. ¿Cómo? O sea, Francisco, ¿es neta que te estás metiendo en un pleito de niñas? No, 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 no. Yo tengo comunicación con mi hija. Pero le estás defendiendo porque son amigos para que le haga cosas a mi hija. ¿Quién son amigos? Rigoberto y mi Luna. Nada más son amigos. Lo que le haya hecho. Nada más me dijo ella lo que pasó, Rocío. Ah. Nada más. ¿Y? Pero se nos dijo para que se acosera. Que nada más eran como amigos y yo tengo confianza en mi hija. Y realmente, si son amigos, qué bueno, ¿no? Si es una bonita amistad, qué bueno. Sí, sí. Y creo que no tiene nada de malo. Eso es como es. A mí lo que me molesto fue que por ese niño se alejó de mí. Es que yo no me alejé por él. Ella se empezó a alejar desde la primera vez que él le dijo que andábamos. Sí, yo me empecé a alejar porque ella era, o sea, ella tenía otra amiga que se juntaba con nosotras. ¿Llamada? Y ella, Dulce. ¿Amiga de las dos o solamente amiga tuya? Era. De las dos. Ajá. Ok. ¿Y qué pasó con Dulce? Ella, o sea, éramos tres amigas. Me dejó de hablar porque no me fue inventar cosas mías. Y ella siempre, o sea, me hacía a un lado. Yo a veces en el recreo me la acercaba y le intentaba hacer la plática y se alejaba y se iba. Y siempre lo que me platicaba era Rigoberto, 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 Rigoberto. ¿Y qué sentías tú? Pues, o sea, ya me... ¿O qué sientes? Tengo coraje, la verdad. ¿Por qué? Pues porque por un niño acabó nuestra amistad. ¿Tú crees que vale la pena realmente que esa amistad que ustedes construyeron, esa complicidad que ustedes tuvieron, ¿se haya roto por un niño? Yo opino lo mismo que tú, Rocío, porque yo era muy unida con ella. ¿Y entonces? Y solo por ese niño, porque ella, desde que conoció a Rigoberto, se hizo creída, o sea, tiene unas actitudes muy feas. ¿Tú crees? Ahora. Y todo lo que le hiciste a mi hija, ¿qué? Luna. Yo no le hice nada, señora. Nada justifica, Luna, nada justifica la violencia. O sea, de entrada, ¿cómo le haces para llevar unas tijeras a la escuela sin supervisión? Yo no le hice nada, Rocío. Pues no que le... Claro que me lo hiciste la... Es que ella, sí me cae mal y desde que empezó a andar con Rigoberto, yo se lo dije, le dije que me empezó a caer mal por sus actitudes. Y ella, mis compañeros, ella es muy creída, se cree superior a los demás por sus calificaciones. más bien tú te crees superior a los demás porque eres la popular del salón. Eso no tiene nada que ver. Porque todos le hablan, todos están a su favor, nadie me cree por eso. Porque tiene más tiempo que tú en la escuela, puede ser. Y tú, o sea, ¿tú crees o sientes que todo la escuela o el salón está en tu contra? Sí, porque yo cuando tenía a mi mejor amiga Dulce, le conté, y Luna fue a decir que yo me acuesto con los hombres y me dejó de hablar. ¿En serio? Yo jamás le he dicho eso. Y Day, todos le odianos y dicen perrita quita a hombres. Usted nunca está, ¿cómo vas a ver? Oye, eso está muy duro, ¿eh? Todo eso. ¿De dónde? A ver, señores, niñas, por favor, ¿de dónde sacan ese lenguaje? Digo, mira que yo no me espanto de nada, de verdad, tengo una mentalidad muy abierta, pero eso de que perrita quita a hombres, ¿qué lenguaje es ese? ¿Qué lenguaje es ese? Eso sí se lo han dicho mis compañeras, pero yo jamás le he faltado al respeto. Ella, más sin encambio, ella me encerró en el baño y me arrojó agua. Aquí la casualidad es que antes de que empezara a hacerle cosas a mí, yo la encerré en el baño y le eché agua. ¿Cuándo te dio la idea a tu mamá? Sí, fue hace 15 días, pero lo hice porque ella empezó, ese día otra vez me empezó a escupir y yo fui al baño, la encerré y le eché agua. Pero lo hago para que sepa que... ¿Sentiste padre? No. ¿Tú sientes padre agrediéndola? No le he agredido. Es que todo eso... Es que tú no aceptas, eso es lo malo, así no se puede resolver nada. Es que yo no le he agredido nada, señora. Es que claro que me haces, nada más no aceptas lo que haces. A ver, Luna. Tú estás voladísima por los niños, Jimena. ¿Y tú estás a edad de tener un novio? A ver, cuidado, por favor, por favor, que sí sé leer entre líneas. O sea, tú no eres la que le puso el mote, ese feo, corrientito, por cierto, que habla mucho de quien lo dice más que de quien lo recibe. Perdón, pero así es. Pero sí tienes en tu mente y acabas de decir que es una niña que anda con muchos hombres. Entonces, ¡ay, Luna! Sí pienso, ¿eh? Voy a ser sincera. ¿Dónde escuchas eso? Toda la escuela, toda la escuela, porque siempre la, o sea, siempre la tachan así y cuando ella era mi amiga yo siempre la defendía. Pero ella, como lo vuelvo a decir, como cuando empezó a andar con Rigoberto, cambió mucho, era muy majadera, siempre me hacía un lado, siempre me hacía el feo, se la pasaba cuchicheando con mis compañeras, quién sabe qué tanto les decía de mí, les inventaba y desde ahí yo dije, yo ya no, o sea, ya no quiero ser su amiga. Ahora le hacen cosas a ella. Más que me cambio, yo nunca he hecho. Si tú no quieres ser amiga o quieres ser amiga de Jimena, pues eso ya es otra historia, pero de eso, a agredir y a seguir con estas prácticas, Luna, te puedes meter en broncas, sí te lo digo, de la misma forma que te lo digo a ti, si en caso de que le llegues a responder o le vuelvas a hacer caso a mamita, que no, pues tú desquítate, no, este aviéntale agua o hazle lo que quieras, se pueden meter en broncas y en broncas muy serias, legalmente hablando. Ahora, pregunto, tú tenías conocimiento o tienes conocimiento de que tu hija de pronto tiene esas ideas ya bastante avanzaditas de edad y que anda ahí pensando o poniendo adjetivos a sus compañeras después de este consejo. Venimos, ojo, a conciliar, ¿ok? Somos de la idea que todo se puede arreglar siempre y cuando exista la voluntad porque luna y piénsalo, si el día de mañana tú te fueras a vivir a otro lugar, como fue el caso de Jimena, ¿te gustaría que te den este recibimiento a la escuela a la que vayas? ¿Cómo reaccionarías si descubres que tu hijo le hace bullying a sus compañeros? Pues, tomaría cartas en el asunto, lo llevaría a terapia psicológica y, pues, buscaría un profesional que me ayude. Pues, reaccionaría con un castigo o hablar con él solamente que no debe de ser abusivo. Pues, hablaría con él y le daría una educación correcta para que él no hiciera bullying. El tema del bullying y luego decir que la amiga de mi hija le hace bullying, pues, se pone más complicado. De verdad que lo que sí no se vale vivir así. Te pregunté, Luna, vamos a suponer que el día de mañana cambian a tu papá de trabajo, ¿no? O la vida te lleva para otro lugar y eres la nueva de la escuela. ¿Cómo te gustaría ser tratada? Pues, bien, sin que me echen de menos. Pues, hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Creo yo. Es que yo no le he hecho nada. Ella está inventando todo esto porque a mí no me pareció su relación que tenía con Rigoberto, o sea, porque le empecé a decir sus verdades. ¿Qué verdades? Pues, le decía que estaba muy chiquita para tener novio, le dije, si tú no le dices, yo le voy a decir a tu mamá y eso le pareció mal y desde ahí fue cuando se empezó a alejar. No, es que ella fue la que se alejó. Yo ese día le dije, es que ya ando con Rigoberto y ella después, un día siguiente, fue a la escuela y me empezaron a escupir. Yo pensé que en verdad era mi amiga y no lo fue. Nada más quiso jugar conmigo y no se vale. Disfrazó su amistad para traicionarla y eso no se vale. ¿Disfrazó? Sí, porque por eso tanto la invitaba a su casa, yo creo que quería conocerla, ver por dónde darle. Nosotros le brindamos Yo no disfracé nada. Pero por algo fue para después darle la puñalada por el padre. Pues fue por un niño, por un niño que seguramente, digo, ¿te vas a casar con él o qué? No fue mi problema. No sé. No, ¿no sabes? O sea, ¿ya estás pensando en eso? No. Ah, tienes 11 años. Por eso. No. ¿Qué? Con 11 años le he hecho problemas con mi mamá, mi Juli. No, no, no tienes permiso de tener novia, yo ya te lo había dicho. por favor. Y todavía dices que no sabes si te vas a casar con él. Ma, eres el único que me quiere que confíes cuando tú te la pasas Porque él quiere que confíes, porque él te quiere tener ahí. Qué interesante dato. Qué interesante dato. Así como yo confío en él, confío en mí. Y tengo que trabajar, ¿qué quieres que haga? Tengo que trabajar, si no, ¿qué vamos a comer? ¿Qué días de descanso y qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué día a la semana? Te la pasas en el celular o te sale. No me tomas la atención como es. Pero te pregunto, hija, ¿qué necesitas? ¿Cómo estás? No es cierto. Tú siempre dices que nada, que nada. No es cierto, mamá, y si te llego a decir que no es porque ya no te tengo la confianza. ¿Cómo me mentiste cuando decías que te dolía la panza? Cuando fuimos con el médico ¿qué dijo? Que no era cierto. ¿Ya ves por qué? Porque nunca me creías. Es que tú tienes que confiar en mí y yo me estoy buscando. Marisol, ¿me puedo meter en lo que sí me importa? Sí, Rocio. ¿Te puedo decir algo con mucho cariño? Está pidiendo a gritos tu atención. A grito desesperado. No tienes tiempo para ella. Te la pasas en el celular. Tú sabrás si es cierto o no, mi vida. Yo no ando atrás de ti. Pero si ella se ha acercado, se ha tratado de acercar a ti, eres la única persona que tiene en su vida. ¿Te has puesto a pensar en eso? Sí, Rocio. Yo le pregunto ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Es que no lo haces. A ver, entonces, tu mamá me está mintiendo. Sí, porque no lo hace. No me toca la atención. Ok, tú quieres entonces que, eh, tener mejor comunicación, mayor comunicación con tu mamá. Y entonces, tú considerarías no tener una relación con una persona cuando seas tan chiquita. Pues es que eso no es necesario y yo solo quiero la atención de mi mamá. Pero tengo también que trabajar y que yo no puedo estar todo el día contigo. Ya te dije, descansas. Trato de darte el tiempo que tengo. Luna, dime, dime, digo, Jimena, dime algo. Cuando tú te llevabas con Luna, ¿ustedes se hablaban, se comunicaban bien? Sí. Platicaban cosas de chavas, padre, ¿sí? En ese momento, tú no necesitabas de, este, andarte fijando en un niño ni nada. ¿Y por qué si ustedes se llevaban tan bien, de pronto tú volteaste a ver? Pues es que nada más me hice su novia y ella se enojó. Por eso, pero ¿por qué te hiciste novia de Rigoberto si al final del día no tenías planeado tener novio y solamente querías una buena comunicación con alguien? Pero me hice su novia. ¿Pero por qué? ¿Te enamoraste de él? Sí. ¿Cómo te vas a enamorar de alguien nada más así por una red? O solamente es por la necesidad de atención. No, a mí me gustó, pero por eso no le da derecho a hacerme bullying. No, claro que no. Ni eso ni nada, de hecho, ¿no? Yo no te he hecho bullying. Pero yo quiero tratar de entender. Sí lo has hecho, niña. No lo he hecho. Luna, a ver, no creo que esté inventando todo, este, Jimena, ¿no? Yo creo que tiene que haber muchas cosas de verdad. Se le nota el dolor. No puede parar de llorar. Ahora, lo peligroso de todo esto, Jimena, sí te lo tengo que... Es que Jimena está asegurando que soy yo. Yo no le he hecho nada. Sí la han hecho las compañeras, pero yo no le he hecho nada. Pues, es que hay niñas, tengo un grupo de amiguitas porque cuando ellas se... ¿Amigas tuyas? Sí. Bueno, amigas... ¿Qué hacen ese tipo de actos? Créeme que... No, 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 ellas son aparte, o sea... Ajá. Cuando uno ve... Pero van en la escuela. Ajá. Van en mi salón y igual van en mi salón. Ok. Yo un día no fui a la escuela, fue un miércoles. Ajá. Al siguiente día llegó y Jimena está desangrona como de costumbre, pero la noté más enojada de lo normal. O sea, no pasa de que no me hable ya, pero estaba... Tenía cara de enojada, me estaba... Ajá. Me estaba volteando los ojos, me estaba haciendo muecas. Ajá. Y me acerqué y le pregunté qué tenía. Ajá. Y me dijo nada y me dijo ya me enteré de lo que me hiciste. Y yo... ¿Qué era? ¿Qué te hizo? Yo nunca... Ella... Nunca pasó eso. Le digo que ella nunca falta a la escuela. Este... Ella empezó de seca conmigo, le digo que tenía su grupo de amigas con la que me hace bullying y me empezó a hacer un lado y yo no sabía por qué hasta que me dijo que porque empecé de sangrona solamente por Rigoberto, pero yo le quería hablar y no me daba esa atención. Ajá. Nada más se la pasaba escupiéndome, empujándome. Tú nunca me intentaste hablar. Tú desde que te clavaste con Rigoberto, mira, te olvidaste de mí. Oye, ¿estás celosa? ¿Estás celosa? No. No estoy... ¿Se vale? No. ¿Se vale? No, no, no estoy celosa. Porque si no, no lo hubiera hecho. Si no, no la tratarías como la tratas, no le harías todo lo que le haces. Yo no le hago nada, señora. Rocío tenía su cabello largo, le mocharon un buen mechón que se lo tuve que cortar. Esa fue Renata, Jiménez, ¿sí lo sabes? ¿No? Sí pasó eso. Y no se vale. Sí lo hizo. Claro que no. Entonces ella solita se lo iba a cortar. Tú no fuiste, pero ¿quién fue, Luna? Fueron un grupo de niñas. ¿Quién y por qué? Fuiste tú. A ver, vamos a suponer. El problema real por un niño es entre ustedes dos. ¿Cómo por qué van a venir de otro lado a remeterla conmigo si yo no tengo problemas con nadie? ¿Tú las diriges? No. Eso es lo que ella inventa. Ella va y le dice... No, 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 te estoy preguntando yo, ¿eh? Nadie me inventó nada. O sea, yo te estoy preguntando. ¿Es tu idea? ¿Tú hablas con ellas? No. De hecho, es rara la vez que yo me junto con ellas. Yo normalmente siempre estoy sola desde que yo ya no somos amigas. Siempre andas con ellas. No es cierto. Por eso siempre me molesta. Yo voy por ella. Yo voy por ella. Pero ¿tú conoces a más amigas de Luna? No, no, realmente no. ¿A nadie? Porque ella sale de la escuela y nos vamos a nuestra casa. Ok. Y es diferencia a lo que hace Marisol. Ah, Rocío. Porque a veces tarda por ir por su hija. ¿Por qué? Y creo que no se vale. O sea, que se ve la gran diferencia. A ver, Rocío. No tiene la atención. Dime una cosa, tantito, tantito. Gimela. Cuando tú estás en la escuela y ves que ya es la hora de la salida, por ejemplo, que papás como Francisco, no él en particular, deben haber otros papás, supongo, que van por sus hijos. Sí. Sí, lo ves. ¿Tú te preguntas por qué por ti no van? ¿O sí van por ti? No. ¿Nunca van por ti? No, porque mi mamá trabaja y solamente me va a dejar. Ok. ¿Y cómo te regresas a tu casa? Pues sola antes me regresaba con ellos, pero le digo de los pleitos y ya me regreso sola. Ahora sola. ¿Y tú crees que te hace falta esa atención? Sí. ¿Que te demuestren que te quieren? ¿Sí? Pero no, tío, yo tengo que trabajar. ¿Y cuando tú tenías la amistad y el cariño de Luna, ¿sentías padre? Sí. ¿Le contabas a Luna sobre las broncas con tu mamá? Todo. ¿Sí, Luna? No. ¿No te contaba nada? No, o sea, sí me contaba cosas, pues de niñas, pero jamás me llegaba a contar lo que sentía de su mamá, o sea, que sentía que no le tenía atención. Siempre le decía, pero pues ya vi que no me escuchaba. Ok, mira, está bien. A lo mejor no te escuchaba, a lo mejor no sé qué está sucediendo aquí, la falta de comunicación, pero hoy que lo sabes, ya no vayamos atrás, vamos ahorita. Sí. Ya sabes cómo se siente. Al final del día es una niña, al igual que tú, ¿sí? Sí. Y al igual que tú es un ser humano. ¿Qué sientes? Pues, siento, me siento mal por ella. Su carita me dice más que tu lengua y tu boca. ¿Por qué? Pues porque me siento mal, porque está inventando muchas cosas que no soy. Y me siento mal por la ausencia de su mamá, por lo que siente, por eso, en ese tema... Te sientes mal. ¿Cómo lo solucionarías tú? No sé, la verdad. Yo no quiero solucionar nada con ella. ¿Por qué? Porque es muy mentirosa, o sea, llegó hasta este grado de inventar que yo le hago bullying. Es que yo no inventé nada. Cuando yo ni siquiera... Desde que dejamos de ser amigas, yo no le dirijo la palabra. Pues yo también voy a leger la palabra. Y no voy a permitir que le sigan pasando estas cosas. Bueno, a ver, señores. A mi papá jamás le han dado quejas años atrás, antes de que llegara ella, de la escuela, que yo fuera... que yo hiciera maldades a las niñas. Tampoco le pasaba a Jimena, ¿eh? O sea, en las escuelas a donde ha ido, tampoco le ha pasado nada de eso. ¿Quién sabe si en las otras escuelas también pasaba igual? Y su mamá no se daba cuenta. No llegó a pasar, señor. No llegó a pasar, señor. ¿Cómo no me voy a dar cuenta? ¿Cómo es posible que hasta este momento pasó esto? No lo sé, Francisco. Es lo que estamos tratando de descubrir. Ahora, yo quiero que les quede claro algo a los cuatro. Dos supuestos adultos y dos niñas. Digo supuestos, porque se tienen que comportar como adultos, señores. Mire, Rocío... Son responsables de sus hijas. Son los únicos responsables. No tienen... Ambos no tienen pareja. Algo está desconectado aquí en sus hijas también. Y ojalá que lo puedan percibir. Dime. Sí, yo... Permíteme. Ella le brindó toda la confianza. Le ha ayudado para hacer la tarea. Vámonos al cine. Sí, ya lo comentaste, Francisco. Sí, pero entonces, ¿por qué fue así Jimena con hija? No, a ver... Y todo lo ha inventado. Lo raro, lo raro. Todo lo ha inventado. Es que no pueden haber inventos en esas lágrimas, Francisco. ¿Cómo te lo explico? O sea, a ver... ¿Cómo vas a inventar que te cortaron el cabello y lo traes hasta acá? O sea... Rocío... Y el uniforme roto, ¿de dónde? ¿Quién le cortó? A ver, no fuiste tú. Yo no estoy diciendo que no le hagan. Pero ella lo que está diciendo es que fui yo y que fui yo y que fui yo. Ok, Luna, entonces... Tú no fuiste quien le rompió, según esto, el uniforme, a pesar de que dice Jimena que sí. Porque ni modo que se invente, ¿verdad? Estás viendo a una persona con las tijeras y ni modo que digas, esa se parece a Luna. No, es Luna. Ahora, dices que no es cierto. ¿Quién carambas fue? ¿Quién hizo semejante cosa? Porque además, te voy a decir algo, perdón, te voy a decir algo. Deja de que le cortó el uniforme o lo que... Eso está pésimo. ¿Qué tal que se utiliza la tijera para otras cosas y termina alguien sin vida en la escuela? Eso puede suceder. Entonces, es grave. Es muy delicado lo que estamos viviendo y le tenemos que poner una solución, jovencitas. ¿Has hablado con tus hijos sobre el bullying? Sí, sí he hablado con él. Que le comente a los maestros, al director o a algún adulto que esté cerca de ahí y que le comente que está siendo agredido. Sí, sí, les he comentado que pues tenemos que vivir en armonía en la sociedad y pues hacer bullying pues no va, simplemente no va aquí. He hablado con mis sobrinas y le he dicho que no es bueno que pues hagan bullying. La amiga de mi hija le hace bullying, es nuestro tema y lo que viene a traer de Historia Marisol a este foro sobre su hija Jimena con quien sabemos y ya vimos que no tiene comunicación, ¿verdad? Y hay muchas demandas por parte de Jimena hacia su mamá, hay que trabajar mucho en ello, ahorita voy con Adriana, por supuesto. Pero a ver, nos quedamos en que tú no fuiste quien le corta el uniforme, ¿correcto? Pero si sabes quién es. Sí. ¿Quién? Fueron otras tres niñas, una se llama Brittany, la otra se llama Jocelyn y la otra, no me acuerdo cómo se llaman, la verdad no recuerdo su nombre. Pero fueron tres, ¿por qué le cortaron el uniforme? ¿Por qué? Porque la verdad, sí, ya nos tiene hartas, a mí también, porque es muy creída. ¿Y quién le dio la idea? Tú, no sé. Yo no le he dado la idea, independientemente de que me caiga mal, yo nunca le haría eso a Jimena. ¿Y el cabello quién se lo cortó? Eso sí, no sé. Yo no sé, yo no fui, pero ella está asegurando que fui yo cuando no tiene pruebas y todos les dicen que no. Bueno, la prueba es que, digo, ni modo que se lo hayan cortado dormida, ¿no? Y obviamente, si el uniforme se lo cortaron en la escuela, ¿se dio cuenta quién fue? Sí, fue Luna y otras tres niñas las que le acaba de nombrar. ¿Por qué se lo cortaron en la escuela? Sí, te echaron un montón. Sí. A ver, Francisco, si le echaron un montón, le echaron un montón, punto. O sea, dentro de este grupo que te ha estado agrediendo, ¿se encuentra realmente Luna o solamente son las otras niñas? No, se encuentra Luna. Pues a denunciarlo, ¿no, Mario? Así de sencillo. Sí, aquí el punto es que también tenemos una ley que regula este tipo de actuaciones entre las personas. Cuando las personas ya no logran convivir entre ellas, existe algo que es la ley de cultura cívica. Entonces, cuando recibimos agresiones, pueden ser simplemente verbales, tanto físicas, hay que denunciarlas. Inicia, como lo había platicado, inicia con una multa y en caso de que no se respete, vendrá una... Bueno, sí hay cárcel, los arrestan hasta por 36 horas para que cumplan una pequeña pena, sobre todo porque son niños. En caso de que vuelva la incidencia, las autoridades determinarán ir con los padres. Aquí algo muy importante que estamos viendo es que sí hay una percepción de alección. Esto significa que hay un padre que le indicó a una hija qué responder. Las respuestas deben ser naturales si están aleccionadas. Esto, digamos, frente a un juzgado, no tendría ninguna validez puesto que están aleccionadas. Así es. De ser naturales. Entonces, sí no nos logra percibir la realidad de las cosas, es decir, la verdad de los hechos, pero existen otros testigos que nos pueden ayudar a confirmar el dicho de Jimena. Entonces, es muy importante que, primero, si el director de la escuela no nos está creyendo, porque probablemente ya hubo un acercamiento de alguno de los padres con el director, ir con las autoridades de gobierno, que en este caso sería la SEP o bien la autoridad local que regule la educación de ese instituto. En ausencia de ello, están los órganos internos de control, pero de que se tiene que llegar a la verdad de los hechos, se puede llegar y hay más testigos. Entonces, se denuncia, primero, internamente en la escuela. Y en ausencia de, claro que podemos ir a un ministerio público. No, claro. Ahora, ¿qué sucedería? Imagínate, o sea, investigamos, porque lo vamos a hacer. Obviamente, las tres compañeritas vemos por qué participaron en esto, cómo se les ocurrió este tipo de delincuencia organizada, quién las envalentonó. Y si señalan a Luna, pues Luna también está metida en líos, ¿no? Ambos, responsable directo a Luna y posteriormente su padre, puesto que entiendo yo que está eleccionada, es una situación que es muy fácil de descubrir. Y él, como responsable de una menor de edad y luego menor de 12 años, sería quien tendría que cubrir tanto como la reparación del daño como con la sanción que se le ponga al menor. Ahora, ojo con el daño, Adriana, que podemos hacer a nuestros hijos, ¿no? Creyendo que o queriendo que salgan bien librados. Tú vas a decir tal, 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 tú vas a negar todo, tú te vas a comportar de cierta forma, etcétera, etcétera, etcétera. Pues yo creo que estaríamos educando, no precisamente a un buen ser humano, un buen ciudadano, sino a un muy buen delincuente. Yo creo que más allá de esta parte que, por supuesto, es aprendido, no vamos aprendiendo estos patrones de conducta y de relación, es que no estamos viendo el mensaje que hay por detrás. Cuando yo a un hijo le digo, tú tienes que hacer esto, tienes que decir el otro, primero, le estoy censurando sus emociones, sus pensamientos, lo estoy nulificando, y eso es muy violento. Segundo, le estoy enseñando que las relaciones así son. Entonces, en un futuro, cuando las relaciones van escalando de nivel, pues son relaciones de abuso, de mucha violencia, son situaciones de vida de mucho dolor y mucho sufrimiento, que es lo que empezamos a ver acá. Independientemente de los hechos que ya se investigarán con otras instancias, como bien dice Mario, la realidad es que aquí el detalle, al final es lo que sale sobrando, ¿no? Porque siempre va a haber una tijera, un insulto, un niño, lo que sea. Lo que importa es lo que hay detrás y lo que hay debajo en esta forma de relacionarnos y en esta forma de comunicarnos como padres, que es súper importante saber que no vamos a tapar el sol con un dedo, hay que encontrar lo que está pasando en nuestra comunicación y las dinámicas, a pesar de la vida actual, de tener que salir a trabajar, de tener que tener responsabilidades muy chicas, por ejemplo, estas niñas aquí que tenemos tan lindas, tan necesitadas de apoyo, tan necesitadas de cariño, pero también tan necesitadas de límites, de orientación, de acompañamiento, que las ayude a saber que hay cosas en la vida que no podemos elegir, pero hay muchas otras que con acompañamiento, con asesoría profesional se pueden corregir. Oye, Adriana, tú que eres psicóloga infantil además, te especializaste en niños, en tu consultorio debes recibir cualquier cantidad de historias y casos, pero historias de bullying, ¿tú qué puedes leer? Porque obviamente me resulta difícil creer que Jimena está fingiendo, porque desde que entró yo misma le pedí que por favor descruzara sus brazos, porque nadie la va a ofender, nadie la va a bulear, estamos aquí para solucionar, pero entró con miedo. Todo lo opuesto de Luna, quien entra empoderada, o sea, con una posición rígida, etcétera, etcétera. Perdón, señores, pero también a eso me dedico, ¿ok? Entonces sé leer lenguaje corporal y un niño buleado, independientemente de que se pueda convertir o no en un niño buleador, pues no está padre que esté así, no está padre que tenga este tipo de estrés y presión psicológico tan presente y que pueda inclusive a buscar otro tipo de salidas de las cuales ni siquiera quiero mencionar. ¿Tú qué puedes ver en una primera consulta, por ejemplo, en el caso de Jimena? Claro, la percepción de todo su lenguaje corporal, como bien dice sus expresiones, es definitivamente una señal de estrés, ¿no? Por supuesto que hay una situación que Jimena está reflejando de angustia, de indefensión, que es lo que se alcanza a ver, y obviamente, pues como bien decías, así como los papás les creen, en terapia nosotros les creemos a nuestros consultantes. Claro. Y tenemos que ir paso a paso descubriendo por dónde vienen estas manifestaciones. Lo cierto es que Jimena sí presenta estos rasgos de temor, indefensión y mucha desesperación. En Luna veo que también ella ha estado como luchando de alguna manera con comentarios, con decir cosas, con cómo reaccionar, y que podríamos apuntar a muchas cosas, ¿no? Entre ellas, no querer, pues a lo mejor confesar algo que haya pasado, ¿no? ¿Presión social? La presión, o hacemos cosas, cometemos errores que a veces después ya los vemos en una dimensión real, y no sabemos cómo manejarlo. O también, por otro lado, no sabe cómo expresar lo que está pasando, si realmente no está involucrada en estas situaciones tal cual, cómo tomar un lugar, una postura correcta, por decirlo de alguna manera, cuando sí está siendo testigo de estas agresiones, ¿no? Porque también esta es otra parte, ¿no? El no ser la agresora directa no quiere decir que no haya una forma de agredir por atrás. A distancia, ¿no? A distancia inclusive. A ver, ¿cómo vamos a solucionar esto, niñas? Porque la bronca es entre ustedes. Yo no quiero solucionar nada con ella. Yo no quiero solucionar nada con ella. Ninguna de las dos. Entonces, las dos vamos ante el juez, ante las autoridades, para que él, obviamente mediante una investigación, decida qué procede. O sea, vamos a mandar llamar pruebas, vamos a mandar llamar testigos, vamos a hacer una serie de cosas para que finalmente esto pare. Así lo quieren solucionar, ¿sí? O prefieren, Luna, te vi dudosa, prefieren llegar a un acuerdo y ya no seguirse metiendo en la vida la una de la otra. No, yo no quiero solucionar nada con ella. Yo lo único que quiero es que... A ver, a ver, si no quieres solucionar nada, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, simplemente que no se pelin, que se ignoren. Ok, ¿qué solución le podrías tú? O sea, ¿qué es lo que quieres que pase contigo? Tú ya no quieres volver a ser amiga de Luna. No solamente quiero que me deje de molestar en la escuela. Sí, nada más. Ok, Luna. Man. ¿Qué quieres por parte de Jimena? Que deje de inventar mentiras. No está diciendo mentiras, Luna. Son mentiras. A ver, ¿me sostiene la mirada? ¿Me puede sostener la mirada? ¿Sí? Ok. ¿Por qué insistir en un diálogo que no es tuyo? Eres una niña muy inteligente. Las dos son niñas brillantes, con esos promedios, pero también en esa mente puede caber otro tipo de situaciones. Mi papá a mí me ha enseñado valores. Me cambiaste la mirada. O sea, ¿que tu papá de pronto te aleccionó para que te comportes como te estás comportando? No, pero yo no le he hecho bullying a ella. Ella está inventando todo. Ella, desde antes, me decía que yo era burra, porque antes de que llegara yo tenía el... ¿Qué promedio tienes? 9.6. Ok. ¿Tú te consideras burra? No, no, claro que no. Pero ella llegó y me reprochaba eso. Decía, es que yo soy mejor que tú o siempre... Yo no te reproché nada. Me decía eso. O sea, ella se creía, ella siempre quería tener la estrellita en la frente y siempre era muy creída, se creía superior a los demás. A todos nos andaba reprochando que éramos burros. No pudiste superar que mi hija era mejor que superar. Marisol, Marisol, es ping-pong sin retador para los dos, ¿eh? Ping-pong. No hay retador. Yo solamente estoy aquí observando para dónde va la pelota. ¿Ok? No quieren solucionar nada, niñas. No. Qué chiquitas para el orgullo tan grande que tiene, ¿no? Es que no... Ocho meses soportando esto ya no puedo. Precisamente por eso yo quiero llegar a un acuerdo. No, yo solo quiero que me deje de molestar. ¿Luna? Yo no le he hecho nada. ¿Y quiénes sí le han hecho algo? Pues otras niñas que sí son de mi salón, pero es que ellas... Ok, entonces miren lo que va a suceder. Se tiene que levantar una denuncia y esa denuncia tiene que ser ante las autoridades. ¿Dónde te van a mandar a llamar a ti? Te van a mandar a llamar a ti y obviamente a los padres respectivamente, ¿correcto? A partir de ahí se va a desarrollar una investigación en la cual tú vas a tener que decir quiénes son esas niñas que has mencionado durante el programa que están cometiendo ese tipo de actos y agresiones contra Jimena. Y a partir de ese momento y a partir de ese instante pues cualquier cosa que le llegue a suceder a Jimena en este caso, Mario, pues tiene que haber responsables, ¿correcto? Porque si hay represalias, a partir de ahora pues también hay que ponerlo en el conocimiento de las autoridades, ¿no? Sí, aquí se iniciará una investigación policíaca. Primero habrá que hacer la denuncia en el Ministerio Público. Lo primero que hará será hacer una visita domiciliaria a su domicilio de la policía para conocer la verdad, su versión. Quiero anticipar que si las demás niñas, aunque se pongan de acuerdo, la policía tiene estrategias y capacitación para llegar a la verdad de los hechos. Lo primero que debe pedir Jimena y Marisol son unas medidas de protección ya que derivado de este estrés que tiene y de los rasgos evidentes está sufriendo un acoso, ¿no? Evitemos que utilizar la palabra bullying tenemos esta palabra que es el acoso escolar. Y esto va a generar que en el futuro ella tenga un trauma. ¿Qué es lo que busca la autoridad? Que esto no suceda. Entonces, lo primero que les va a pedir a las autoridades escolares es que si ve que este grupo de niñas que están identificadas se acercan a Jimena, tendrán que darle vista a la policía. Y si es que se iban a acercar, serán primero avisadas con el consentimiento de los padres para ser puestas a disposición de la policía. Ese es el procedimiento real. Entonces, sí, ¿no? Espérense a esto. No es que se quiera espantar, pero es un proceso para llegar a la verdad de los hechos. Así es. Ahora, siendo tan pequeñas y ya visitando a la policía, pues no me parece que sea algo que tengan que vivir niños de 11 años, ¿no, Adriana? Es que tenemos que encontrar la verdad. Sí, lo vamos a hacer. Entonces. Lo vamos a hacer. Yo pensé solucionar esto en el foro, pero al parecer no quieren, se niegan. Hay que llegar hasta las últimas consecuencias y obviamente en el entendido de que quien sea responsable, Luna, va a tener que enfrentar la ley. Sí. Estamos bien ciertos en eso. Estamos clarísimos en eso. Sí. Adriana. Una de las cosas más importantes aquí es recalcar que la solución es para cada una. No es una solución a partir de lo que haga el otro, ¿no? Estamos muy acostumbrados a echar la culpa y a ver, una cosa es atender las situaciones con la ley cuando corresponde, con los acuerdos como corresponden, pero la solución ideal es que sea una solución personal. Entonces, más allá de pedir que me dejen de molestar, que me hagan, porque eso va a llegar ya a otras instancias, es yo qué necesito para sentirme bien, yo qué necesito para dejar de actuar de una forma u otra que no me está dejando cosas buenas, ¿no? La situación que sea, la conducta que cada una esté teniendo, hay que reflexionar y saber encontrar qué es lo que necesito. Y como papás, hacer lo mismo y por favor darles atención psicológica porque necesitan aprender a desarrollar habilidades sociales, habilidades personales, la introspección y todo este manejo emocional porque la vida va a traer cosas difíciles, las relaciones humanas no son sencillas porque no las complicamos por estas razones. Entonces, mientras más rápido aprendemos a solucionar en nosotros, mucho más fácil que cuando hay un conflicto, simplemente nos alejemos. Así es. Ignorar es mucho mejor que pelear. Si realmente quisieran darle en la torre a alguien, practiquen la ignorancia. No hagan caso, no pelen y verán cómo entonces sí estarán como que llamando más la atención si es lo que quieren, ¿no? Pues nos encargamos, señores, y iremos ante la Secretaría de Educación Pública también, y les voy a dar un consejito con mucho amor a las dos. Sufrí bullying cuando también era niña y ¿saben qué me sucedió? Absolutamente nada más que crecer porque mi mejor venganza siempre fue la indiferencia. Nunca me enseñaron a pelear. Mis padres nunca jamás en la vida me dieron el más mínimo consejo siquiera para responder a una agresión. No serían buenos padres si lo hubieran hecho. Y aquí estoy. La niña buleada, finalmente, pues con éxito en lo que sabía hacer, ¿verdad? Encontré mi propósito y yo creo que ustedes tienen que encontrar el suyo. Pero no lo basen en un niño, ni en una relación, ni en una agresión. Hay que trabajar mucho, Luna. Y yo me iría más porque además son mujeres. Las mujeres hoy más que nunca tenemos que unirnos. de chiquitas o grandes, del tamaño que sea. Y si realmente se consideran personas inteligentes, háganlo. Nada de que yo no quiero arreglar nada. No, señores. Las cosas se solucionan solamente arreglándose. No hay otra manera. Así es la vida. Y con lo que se van a enfrentar es algo muy complicado. Las generaciones vienen muy complicadas y si ustedes no empiezan a entender que en la vida se trata de solucionar y que a donde vayan van a tener que hacerlo porque tendrán que seguir conviviendo, entonces, ¿qué va a hacer de sus vidas? ¿Se pelean con el jefe y no van a solucionar? ¿O cómo lo piensan solucionar? ¿No regresando a trabajar? ¿O que te cambien de trabajo? Esa no es la solución. La solución es conciliar. Simplemente, si no me interesa estar contigo, no me interesa una amistad contigo, que Dios te bendiga, apretón de manos, sigue tu camino, que yo también voy a seguir el mío. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿O no? Sí, yo solamente le digo que ya no me moleste. Ok. ¿Y tú no vas a molestar? Yo no le he molestado. ¿Y sigues en la misma? Es que yo no le he molestado. ¿Pueden hacer un pacto de no agresión mientras nosotros seguimos investigando y les damos seguimiento al caso? ¿Pueden hacerlo? ¿Un apretón de manos? ¿Así nada más? ¿Como personas inteligentes que son? ¿Cuesta trabajo? ¿Le hiciste como cuando yo estoy haciendo mucho ejercicio y me canso? ¿Sí? No lo sé. ¿No lo sabes? No. Pero yo sí. Ponte de pie. Es un pacto de no agresión. Para que no sigan peleando ni con rencores. Mirense la carita. Las dos son muy lindas. ¿Eh? Si ustedes guardan rencor, es veneno puro para ustedes. ¿Para qué lo quieren? ¿Quieres veneno? No. ¿Tú? No. ¿Y entonces? Y créeme que chavos hay muchos. Muchos chavos. Y el día que tengas el permiso para tener un novio, va a llegar al indicado. Ese no era el indicado. Tampoco se peleen por un hombre. No vale la pena. ¿Sí? ¿Podemos entenderlo? Y vas con Adriana. Aunque sea un Zoom. Para que platiques acerca de eso que te hace falta con tu mamá. ¿Te parece? No agresión mientras investigamos. ¿Correcto, Francisco? Claro. Siéntense, muñecas. Tan bonitas y tan peleoneras, dijera mi santa madre, pues, a trabajar mucho, a hacerte cargo de lo más importante en tu vida, que son tus hijos, independientemente del trabajo. Somos mujeres y somos muchas mujeres las que tenemos que salir a partirnos el lomo todos los días para traer el sustento a la casa, para educar a nuestros hijos. Pero lo más importante que les podemos dar a los hijos es amor y comunicación. Por muy cansada que llegues, dale un beso en la frente a tu hija. Y cuando menos dile cuánto la amas. Gracias. Gracias. Yo me despido, público. Gracias, Adriana. Gracias, Mario, Francisco y Luna. Gracias. Más ríquidos un poquito, ¿no? Yo les quiero desear en casa que todas las puertas del universo se abran y atraiga siempre hacia ti lo mejor. ¿Y sabes por qué lo mejor? Porque para mí es lo único que tú mereces. Que Dios te bendiga y hasta mañana. Gracias. Más ríquidos un poquito, ¿ok? Gracias. Más ríquidos un poquito.